Si te matan a palos, tú tienes complejo de veas magos porque eres el que callan los malos Así que que te jodan y a chavales, mi mente le toca contra el misterio Y es más que nunca y su mechero fuera de juego Así que que te jodan simplemente, voy por las paradas Y juegues mi habitación, pasa de mi tercera, en el fondo de blanca, jugando a las granadas Yo, lo que hago aquí es duro, hice de esos infuturos Y en este para ti es duro, es duro, es duro, es duro Así que te voy a chavales y esa colilla, se va a pagar El culo se la pongo en la perilla Y juegues mi habitación como quiera La riseta Cruz Campo Pero tú, eres la frontera que la raza Juan Así que que te jodan chavales, dejo un copista y miro en el premio Y ya sabes que me cago en el provecho del premio Vengo haciendo el rap hermano Y así, tú tienes la treinta, sabes que si eres más grande Yo vengo haciendo el rap hermano, yo soy inmerso Aviso, este es el negro Y tienen en los futuros, un baloncesto como con el Brian Castillo Reyes negro ¡Tiempo! ¡Tucú! ¡Espérate el elhein! ¡Tiempo! ¡Ven la pala de gallukins! ¡A ríos! ¡Vamos ya! ¡Gan rev�os acá en altaotyok! ¡Quiero D медlaada Ándra Yclare! ¡Va! ¡Manos arriba! ¡Poder! ¡Vamos a acabar Eclat funciones! ¡Va! ¡Adá! ¡Va! 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 ¡Va, Amen! ¡Va, spent! con los espacios, le quitas el cero y su perna está macho, pero qué es el tío, esto es como un lloro, pero yo prefiero el fombo de la fiesta, hasta el punto greco, el techo, no sé ya lo que hago, se vio en el coleco de guardi, si no te he desvalado, el que es un cifín, ya no voy a disfrutar de gil, el que es la gracia del pecado, y un cólido de gil, que tienes que alabar, si eres el otro tío, el tío, lo que baila de gil, mejor me tengo a tu gil, yo prefiero estar con los dos colegis, como yo te sací, ya se le vi, tú qué haces, pareces otro tío, no soy capaz de descifrarlo, eres tan feo tío, de realidad me llamo Eduardo, pero tú, con esa penilla, no sé, seguro que eres el paticón ese que se activaba en la paspadilla, pero también con una fiesta de la vida, simplemente hago que sirven las chiquillas, pero aunque me gane la bola, sabréis que si con el culo estás apoyado a estas tres gordas, tengo algo que ahorras, si no me cobras, no quito mis colores, me mandas, tengo acá vueltas, y vengo con esas ventas, si tú que quieres en fiesta, sé, seguro que nos viene CESA, doto 20, ¡Vamás a ver, vamos allá! ¡Ve, me lo he dicho, ¿estás bueno ahora Vamos ya, tiempo, y ya, mira, que no puedo creer lo que hay, no puedes ya conmigo yo, no soy el Superman que pide la primera zona de propaganda de su magenta, pero la magenta no cuenta a la hora del freestyle, va a tomar por lo que te dicen, joder, ¿saben qué te digo? Soy un arbolico, pero muy cómodo, tiene su cara, la base de ángeles, o desde el acrílico electrónico, joder, no puedes ya conmigo, no puedes ya conmigo, no puedes ya conmigo, yo las dos más falso, pero la recima de su culo que no me joda, los lados la pan y tocimos los delechan todas, con los manos arriba, chica, ¿sabes qué te digo?, que este de la vida venga va, que sabes que tu tiras para el sur, un mentero que va después y te lo pica a un basur, niño, que es un basur en el de planta, ¿qué quieres que te diga, chico, así no hay que te levanta, tu baldes que, dices que se vaca con Cain, que pasa a tener Son de 300 anotos y felicitos, y que se ve. Adiós. 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 Abil Amor. Tanto me digan. para comer gratis. Los jugadores están en la red, de que ahora mismo te mando a jugar el train, por ejemplo, si así lo hago, decapado, llevas camiseta con un rango, un revivo de hidalgo, de un trago. Si buscas garenga, en el fondo de mi cerebro, el hombre refresca. Me voy a reventar de la refresca, ponemos una red a pescar. Las clavodonas en la instrumental, sabes que compadre, mi rival no son malas, sabes que os puedo reventar, los matuxes que podéis hacer, juntar otros dos y hacer un equipo de fútbol, ¡Hasta la puerta, mi hermano! ¡Hasta la puerta, mi hermano! ¡Hasta la puerta, mi hermano! ¡Vaya cincera, mi hermana!